Soy catracho, y lo que quiero es irme al pal, otro baleadas, y si me invitan a algún tabal Y con los alelos del barrio salimos al palio y no a dar una ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El campeonato clausura 2018-2019 ya terminó Y nos dejó muchos momentos para el recuerdo Mientras esperamos una nueva edición del campeonato Momentos tristes como el descenso del Juticalpa La despedida de Edgar Álvarez Otros alegres como la salvación de Real de Minas Y el bicampeonato de las Águilas del Motagua Pero sobre todo, nos dejó muchísimos goles Y en este video, repasaremos los mejores 10 del campeonato Por cierto, si quieres que te salude en el próximo video Seguime en mi página de Instagram, Footcracks Honduras Y mandame una captura mostrando que ya me sigues Enlaces en la descripción, en fin, comencemos Y empezamos con nuestro top en la ciudad de Tegucigalpa Estadio Nacional, jornada 18 El vida tenía que ganar o empatar para salvarse Marvin Bernández le roba el balón Ormar Elvir se va descolgado Nada puede hacer la defensa de los azules Sigue Marvin Bernández, castellano se va en blanco Bernández, Bernández solo del pase a Eddie Hernández que anotaba Y el vida, el vida de la ceiba, celebraba a todos los ceibeños Era el gol de la salvación, gran jugada de Marvin Bernández Que mejor forma de anotar el gol que le daría la permanencia al vida en la Liga Nacional Miramos la repetición, la pierde Omar Elvir Como Marvin Bernández la recuperó La jugada venía de un tiro de esquina Marcelo Pereira no puede hacer nada Sigue Marvin Bernández, castellano lo busca pero tampoco puede Se va, se va Y el pase a Eddie Hernández que solamente la tuvo que empujar El gol es de Eddie pero la jugada es de Marvin Bernández Y por eso ocupa el lugar número 10 en nuestro top 10 Nos vamos a la gran final Matías Galbaliz montado a 1, Olimpia a 1 Matías Galbaliz con el centro El balón se disputa en el área Y Marcelo Pereira anotaba el golazo para darle el triunfo momentáneo a las águilas del Motagua Que se ponían adelante en el marcador Se volvía loca la afición azul Porque Marcelo anotando un gol importantísimo para las aspiraciones de los azules En cuanto a ganar el torneo Miramos la repetición, el centro se disputa en el área Y como Marcelo Pereira te volea sin pensarlo Anotaba el gol para darle el triunfo momentáneo a las águilas Era el segundo del partido, el segundo de Pereira Y el número 9 en nuestro top Acababa de iniciar el torneo, jornada 2, platense, maratón Martínez con el balón, le pega y anota este pedazo de gol Para anotar el primero del partido El primero para los verdolagas De forma increíble Lo celebraba con toda la afición verde Y el cuerpo técnico Gran, gran calidad en el disparo de Brian Martínez Miramos la repetición desde el arca distancia La puso donde quería Nada podía ser el arquero del equipo del puerto Brian Martínez Ocupando la posición número 8 de nuestro top Con este pedazo de gol que le dejamos en la repetición Increíble definición del jugador del maratón Jornada 6, platense versus Motagua Paz de Diego Reyes, media vuelta y adentro Golazo del jugador del platense Que se mandaba para anotar el primer gol del partido Y darle el triunfo momentáneo a los porteños El gol que terminaría dándole el triunfo a los porteños sobre las águilas Y que mejor forma para hacerlo De Diego Reyes Anotando este gran gol de gran calidad Como podemos ver en la repetición El pase a Diego Reyes La media vuelta, el disparo Nada podía ser Jonathan Ruger para evitarlo Nuevamente Diego Reyes Nada podía ser Denil Maldonado La media vuelta Y el golazo de Diego Reyes El gol que sería del triunfo para los porteños Y el número 7 en nuestro top 10 Semifinales Olimpia versus UPN Jorge Benguche agarra el balón Se escapa de 2 y anota este pedazo de gol Para darnos el segundo gol del partido Pero a los salvos su primero en el encuentro Y vaya forma de hacerlo Los olimpistas se ponían a celebrar con todo Miramos la repetición Se escapa de 2 y el pedazo de gol Para doblarle las manos al arquero Rafael Zúñiga Eliminatoria de locos para Jorge Benguche Terminó anotando 5 goles Y este el más lindo de todos ellos El cual era el segundo del encuentro Y el que se convierte en el número 6 de nuestro top 10 Jornada 1 Platense versus Real de Minas Base de Diego Reyes Pantalla y Kirby Garriano se anotaba este golazo Para poner el primero del encuentro en este momento Que calidad disparo de Kermin Arriaga Para deleitarnos miramos nuevamente la repetición Pase de Diego Reyes y Kermin Arriaga Para anotar el primero del partido para los del puerto Y el número 5 en nuestro top 10 Jornada 5 Olimpia versus Motagua Los azules ganaban Le dan el pase a Elmer Guiti El enganche es adentro Y que golazo se mandaba El lateral juvenil de los albos Elmer Guiti En el minuto 92 de forma agónica Para que los albos Lo miraran el empate ante las aislas del Motagua Lo celebraba con todo Kyoze Yang Y la afición del club olimpista Gran forma de Elmer Guiti Para darle el empate en el partido Miramos la repetición Como le envían el pase a la recepción El enganche hacia adentro Y de forma extraordinaria Para pegarle a la pelota Anotaba este pedazo de gol Nada tenía que hacer Jonathan Rugger Elmer Guiti Anotaba el primero para la Olimpia El empate Y el número 4 en nuestro top 10 Y entramos a los mejores 3 Johnny Leveron Real España le ganaba 2 a 1 a Motagua Y de forma extraordinaria Sentenciaba el partido Para la máquina del Real España Partido muy disputado Y de esta forma Johnny Leveron lo liquidaba Para poner el 3 a 1 Lo celebraban con todos Los aficionados a Uri Negros Los jugadores de la máquina Con el cuerpo técnico La forma increíble de cobrar El tiro libre Nada tenía que hacer Jonathan Rugger Gol el cual era el tercero del partido Y el que se convierte En el número 3 De nuestro top 10 Jornada 2 Juticalpa versus Real de Mina Henry Ayala le pega Y anotaba este pedazo de gol Para que los de casa Se llevaran El empate Nuevamente miramos en la repetición 3 a 2 Estaba el encuentro Henry Ayala La midió Y anotó este pedazo de gol Nada que hacer Para el arquero de los mineros Que simplemente decidió ver Cómo ese balón entraba El tercer gol del partido Y el gol Número 2 En nuestro top 10 Golazo de Henry Ayala La posición número 1 No se encuentra apenas En la primera jornada Platense versus Real de Mina Serie de rebotes Aldo Fajardo La mida Y anota este golazo Para ser El número 1 De nuestro top 10 Y el cual era El tercer gol Del partido En el momento Pedazo de gol De Alan Fajardo Lo miramos En la repetición Nada que hacer Para el arquero De los mineros Que nuevamente La quedó viendo Miramos Qué pedazo de definición De Alan Fajardo Que nos regala El mejor gol Del campeonato Lo miramos En la repetición La mide El bote Y vemos Cómo Alan Fajardo La mandó Donde el arquero No le alcanzaría Número 1 En nuestro top 10 Bueno amigos Estos han sido Los mejores goles Del campeonato Clausura 2018-2019 En mi opinión Personal Ustedes en los comentarios Pueden dejar una lista Los cuales para ustedes Lo fueron En fin Gracias por ver el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Más importantes Del fútbol hondureño Tampoco olviden Darle like A la página de Facebook Footcrats Honduras Y seguirnos En nuestra cuenta de Instagram Como footcrats Que un bajo HN En fin Soy Samuel Solís Y nos vemos En el próximo video Para Diego Reyes El recorte de Diego Diego ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Diego Reyes 36 minutos Golazo De pierna derecha Posibilidades para Jonathan Ruger Platense 1 Botagua 0 Su segundo gol Del campeonato Para Diego Reyes Lo habíamos comentado En este partido Lo peligroso que es Su velocidad Su criterio Te Joker Lo peligroso que es Loике Lo 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 Lo